Esta mañana la ciudad se levantaba envuelta en una nube de humo, la que había provocado el incendio que de madrugada mantenía en vilo a los vecinos de esta urbanización de Pereiro, que veían como las llamas se acercaban peligrosamente a sus casas. A pesar de que quedó controlado ya de noche, hoy los equipos de extinción a primera hora seguían trabajando en la zona para evitar que el viento reavivase algún foco.